Ahí tenemos al compañero con otra lisa Por apurado, por chanta, apurado La quise clavar como hace mucho Vamos a estar Vamos a filmar mientras tanto a Germán Germán Rigane, lo buscan en las redes, en el Facebook Está Germán Rigane Aquí hay más chiquita Germán Rigane Aquí hay más chiquita inha, har No, no, no. Para que vean esta parte del video, porque la verdad que vamos a usar en esta salida de peta, que fueron 2 o 3 líneas diferentes, se está encarnando con panza de liza, pero anda primero en el proyecto, o el corazón vacuno, pero siempre coloreado de rojo. Las líneas, las que ven, yo mostré en uno de los videos, las líneas, pero también hay líneas con cuantos bollas blancas, con cuantos suelos, con cuantos bollas nepes, con cuantos suelos, con cuantos suelos, con cuantos suelos, con cuantos suelos, con cuantos suelos. No se usa con puntero, se usa con plomo, porque dijimos en el lugar donde vamos a pescar, tiramos la líneas de flores, pero el plomo va a anclar la líneas, y nosotros queremos que la líneas se mantenga, y se va a mantener el meollo del cardúme, el incerto del cardúme, y nosotros vemos a alguien saqueada ahí, y ahí queremos tirar la líneas. Si tiramos con puntero, la líneas se correrían por efecto del viento, pero con el tomo podemos tensarla, aflojarla, y siempre estar con la línea en el lugar que queremos que esté. Ya ni me levanto, pero ahora vos sentamos acá, por ejemplo. Es que la baja va por acá. De la baja va por acá. El desierto del cardúme, se va a estar en pez. Los días de Hardy, la mala, los días de ti, la mala, los días de ti, la mala. De la baja va por acá, aunque alis. Ya se va a pagar, y la mala va por acá. Sí, 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 sí. Después le vamos a hacer una autopsia a varias lisas, a ver que yo ya sé lo que tiene, pero quisiera volver a abrirlas, a ver que sí encuentro exactamente lo mismo. Así que bueno, va a haber un montón de videos con esta salida de pesca. Tengo una guisa realmente grande, aparentemente realmente grande, estamos muy lejos, estamos 80 metros. Y estoy atrás de un bochón y yo, la juro, no voy a pasar ese bochón, porque estoy con el riesgo de que se la vaya, estoy aflojando para ver si ella cambia de dirección y no me monta ningún filamento en el bochón. Acá me quedan dos pozos. Vamos a buscar para allá, va a ser. Vamos a buscar para allá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Puedo ir a seguir? Sí, mirá, tengo que hacer todo, ¿no? No, 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 no. Mira lo que estoy haciendo para que el alemán todas las bolsas de la línea unidas. Acá está. No, no es el norte de acá que se va anda más para delante. No, no es el norte de acá que se va a ir más para delante. No, vamos a ir, ahí está, en el norte de ahí. Gracias por ver el video. La ciudad de Guadalajara si no me voy caminando si no me voy caminando mirá que hago, se tira el agua, viste, que grita está arriba del bochón no, digo el fondo, ¿es blando? bueno, vas a ser un héroe, porque te filmo bueno, vas a ser un héroe, porque te filmo bueno, ahí va la web, se va a amarrar por mi yo quería ir, pero no me dejaron está bueno, no, está bueno, sí ahí va a buscar la lisa, que no pude realmente acercarla no sé si la van a ver allá ahí, está arriba del bochón el tiro estaba atrás del bochón pero no exactamente atrás del bochón lo que pasa que picó la lisa a la izquierda donde estaba la línea y me llevó la línea hacia la derecha, no me dio tiempo y se me posicionó atrás del bochón al ponerse atrás del bochón quedó el multifilamento arriba del bochón así que bueno, ahora estamos grabando acá al compañero, al abuel no sabía que este servicio de guía viene con esto lo mandaba la abuela a caminar por la laguna en realidad lo que más queremos ver primero, es ver el animal que no queda ahí y segundo, ver el tamaño yo creo que dos kilitos tiene que tener por lo que tiraba a esa distancia no? ¿eh? ah 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 porque pero Número 2 El agua está más transparente todavía ahora, ¿eh? ¿Y es tan buena o no? ¡Qué grande la huelga! Buena lista. No es de la grande, pero me pareció más grande, ¿eh? Ahora sí se puede apreciar la transparencia del agua. Estamos a 30 centímetros de profundidad y realmente el agua está transparente. Recién me puse a filmar, tuvo pique Germán, me puse a filmar a Germán, estuve en pique yo, pero se me fue atrás del bolchón de nuevo. Teníamos a los dos sacando pieza y yo estaba tranquilo que estaba grabando. Pero en realidad estaba la cámara al revés, para el otro lado, o sea que no grabé nada. Me quedo con la lincha que saqué, Germán ya la guardó. Pero hoy hemos tenido en tres cañas, en tres cañas, hoy hemos tenido varios, ¿eh? varios dobletes, o sea, no dobletes en una línea, sino varias, ambas han picado varias veces. Este, bueno, qué lástima.